Los Knicks Tenían muy buenos contratos Siguen teniéndolos Ahora va a haber un Se viene un verano complicado en ese aspecto Porque es cierto que Granson tiene un contratazo Aunque bueno, no sé cuándo Durará un año más, pero bueno Granson tiene un contratazo Randy tiene un muy buen contrato Di Vincenzo tiene un contratazo Mitchell Robinson desgraciadamente apenas juega Pero tiene un buen contrato El problema es que este verano será gente libre Hartenstein, que creo que no va a poder mantenerlo Yo creo que Hartenstein se va a ir a otro lado Con un contrato bastante elevado probablemente Y vamos a ver la situación de Oyundanovi Que va a pasar a convertirse en el jugador mejor pagado De los Knicks Y que puede ser Algo un poco detrimental Para el futuro financiero de los Knicks Independientemente de que cuando estaba usando Oyundanovi haya sido espectacular para New York O sea, este año Si renueva a Hartenstein tampoco va a ser barato Y tendrá un par de contratos un poco peores Pero Di Vincenzo, Branson Con McBride, que lo decían por ahí También tiene un contratazo En base a cómo estaba rindiendo últimamente El propio Randle Sí, no, los Knicks Desde el cambio de cúpula directiva Desde la llegada de Leon Rose Los New York Knicks Tienen a alguien con mucho cerebro Ahí arriba Que está tomando muy buenas decisiones Y la verdad es que la gestión está siendo excelente Y se nota Se nota en por qué cambio de aires Que hemos visto en New York A lo largo de los últimos 3 añitos Más o menos Ha sido bastante sustancial Impeñame No ER Pero E E